hay gente que tiene complejo por no saber hablar inglés la gente que dice que es una vergüenza que en este país se hable tan mal el inglés hay gente que dice que es una vergüenza que su presidente no hable inglés y que tenga que ir con un traductor cuando va por ahí cuando viene a españa a tony blair cuando viene a españa obama no vienen aquí hablando en castellano y no está el pueblo de su país por detrás diciendo mira qué mal habla el castellano no es que no hablan castellano vienen aquí y le hablamos en inglés es el idioma del imperio se espera que tienes que saberlo si no lo sabes es que eres un ignorante es que le das la espalda al conocimiento el ser políglota al saber muchas lenguas no implica necesariamente saber la lengua del imperio yo sé hablar inglés y me es muy útil y entiendo que mucha gente quiere aprender inglés porque es muy útil porque como el imperio usa la lengua inglesa y el imperio es grande de cojones pues es muy útil eso de hablar inglés pero una cosa es que algo te sea muy útil y otra cosa es que te avergüences y que consideres que eres un paleto un ignorante por no hablar inglés o por hablarlo mal o por escribirlo mal o por no entenderlo o que es una vergüenza que en tu país se hable mal la lengua del imperio o que no recibamos a los imperialistas cantándoles en su lengua